El compañero Jesús, en Venezuela de Merillano, dice que los cardenales están muy contentos de que usted esté en grandes ligas. Bueno, yo pienso que, además de la gente de cardenales, por supuesto tienen que estar los fanáticos. Ellos saben, por todo el trabajo que he pasado, saben que durar 13 años en Liga Menores no es fácil. Y bueno, que me den una oportunidad, aunque sea estar aquí, de verdad siempre es bien recibida. Y por supuesto también les contenta a ellos por la oportunidad. El compañero Jesús Padilla también le pregunta que cómo verlo del Clásico Mundial de Liga. Bueno, el Clásico este año, por supuesto que Venezuela va con un equipo muy diferente. De verdad que este año Venezuela va con muchachos nuevos, va más frescos. Y bueno, gracias a Dios tendremos ahora nosotros la oportunidad de tratar de dar de todo por de todo por nuestro país. Y bueno, y ya agradeciendo ya a esos caballetes que estuvieron ahí en el Clásico y que por supuesto hicieron un buen tremendo trabajo también. ¿Es el anhelo suyo representar a Venezuela? Por supuesto, por supuesto. Ya de antemano Luis O lo sabe, ya todo el mundo lo sabe. Estoy dispuesto a ir al Clásico Mundial. De verdad que me gustaría que me dieran la oportunidad, aunque sea hasta de bateor emergente como sea, pero de verdad que sí me gustaría. Designado o lo que sea. Como sea, pero de verdad que me gustaría porque me gustaría representarme. Luis, ¿qué se siente llegar a Grandes Ligas? Bueno, por supuesto que además de un orgullo para ti mismo es sentirse bien de antemano con todo tu trabajo, el no haber caído, jugué en Carora, no tenía trabajo, jugué en Carora. De antemano tú sabes, yo saludo a esa gente de Carora, la gente de Buenos Aires, la gente de la Guzmana que me dieron la oportunidad de jugar allá. Y bueno, parte de eso yo se lo debo a ellos. Ellos estuvieron siempre conmigo, a Andri, a Johnny que siempre están conmigo. Bueno, de verdad que contentísimos. Luis me dijo, mi hijo está jugando en Grandes Ligas. Luis jugó hace 10 años. Luis es uno de las personas que siempre ha estado conmigo, siempre me ayudó a batear. Jugó con Cardenales un par de años, muchos años, como 3-4 años y de verdad que agradecido. Siempre me he mantenido en contacto con él. Ahora está en escáudez avanzada con la gente de los Yankees. Pero bueno, contentísimo porque vino aquí, me saludó, estuvimos hablando un rato y de verdad que yo lo quiero mucho a él porque él siempre me apoyó y siempre dijo que sí. No ha sido fácil llegar a las Grandes Ligas, ha tenido que trabajar. Ya está aquí, ahora hay que probar. Bueno, por supuesto, hay que esperar que le den la oportunidad a uno. También es un poco difícil jugar a diario. Cuando tú estás acostumbrado a jugar a diario, es difícil de mantenerte caliente o en buen aspecto. Pero de verdad que sí, contentísimo. De antemano solamente estoy disfrutando todo. Contento de que todo, bueno, por supuesto, un anhelo para mí. Primera vez que estoy en estos estadios. Y bueno, de verdad que esperando esa gran oportunidad. Esa camiseta de los marineros va a estar en un sitio muy especial en Venezuela. Es especial, va a estar en un sitio muy especial en mi casa. También lo tendré de especial. Un pequeño detalle, también lo tendrá mi virgencita de Guadalupe allá en Venezuela. Y de verdad que sí, pues que sí, es un anhelo estar aquí. Es un logro y un sueño. ¿Y el rey qué? Que también es de los cardenales. Sí, sí. No, ya el rey, ya el rey ya está demasiado rey ya. Es uno de los reyes más grandes. Contentísimo por él también. De verdad que ha tenido un tremendo año como todos los años. Y bueno, nada. Solamente disfrutar lo que queda de temporada. Y bueno, está caliente. ¿Qué se ha aprendido aquí en los pocos que llevan grandes ligas? Bueno, a veces lo que uno no sabe o la persona no sabe que están afuera. Hay detalles y reglas que tenemos nosotros aquí adentro. De reglas que los peloteros tienen, los caballos, los rookies, todo. Todo son muchas cosas diferentes que hay gente que no sabe. Que habíamos peloteros que no sabíamos. Que hay peloteros, caballos, otros equipos que no saben. Y bueno, es lo mismo, es la misma rutina de estar en grandes ligas. Bueno, hay que ir a trabajar a Venezuela y seguir luchando para llegar a las grandes ligas. Por supuesto, para mantenerme aquí en grandes ligas. Esperar que todo salga bien. Y bueno, por supuesto, trabajar duro en Venezuela también. Aprovecha la oportunidad por Meridiano, que siempre está apoyando a los criollos en grandes ligas. Por supuesto, a la gente de Meridiano, siempre que están con nosotros, independientemente que sea en Venezuela o aquí en Estados Unidos, siempre apoyando el béisbol venezolano y apoyando el deporte en Venezuela.